¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo estamos? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer el doblaje de la voz de Light Yagami y de Ryuk El Shinigami. Así que quédense, ¡vamos a verlo! ¿Precite esta línea para nosotros? ¡Claro! Una vez convertido su sueño en realidad, se sintió aburrido, tanto por la magnitud de su proeza como la alegría y felicidad que ello le confería. Muy bien hecho. Pero no me sorprende, por supuesto. Absolutamente impecable. Muy bien. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. ¡Ay! ¿Qué jamás terminaría? ¿Cómo puedes hacer esto todos los días? Es muy emocionante. Oye, Dalita, ¿dónde vas? Light, ¿estás escuchándome? No, me hables. A diferencia tuya, todas las personas pueden escuchar lo que hablo. Es muy aburrido. Hola Light, ¿cómo estás? Quisieras ir con nosotros a... Lo siento, hoy estoy ocupado. No tienes nada que hacer. Solamente ir a esa casa, aburrirte en tu habitación como la haces diario. ¿De qué hablas? Claro que tengo muchas cosas que hacer. Cosas importantes. Cosas importantes. Cosas importantes. Cosas importantes. Cosas importantes. Cosas importantes. Cosas importantes.